Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando voy a la reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando voy a la reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te violar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, cómo los vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un bandolero y te gusta, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que te fuiste a la coqueta Te siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando voy a la reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando voy a la reggaeton pa' mi, que muñeca Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando voy a la reggaeton pa' mi, que muñeca La reggaeton pa' mi, que muñeca ¡Suscríbete al canal!